¡Bienvenidos a mi canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy María y estoy encantada de estar un domingo más con vosotros. Hoy tenemos un vídeo súper rápido y es que vamos a tratar el Sundoku en 3 minutos. Vamos a comenzar definiendo esa palabra y es que el término Sundoku es una palabra japonesa que define esa pasión que tenemos los lectores empedernidos por llenar nuestra tante tira de libros. En realidad es esa pasión, esa necesidad de poseer muchos más libros de los que realmente podemos leer por tiempo. Como podéis ver, yo no tengo Sundoku. Es cierto que este término puede resultarnos muy útil porque además es una palabra totalmente nueva, es una palabra de creación japonesa, como decíamos antes, y que no tiene traducción en la mayoría de los idiomas. Pero sí es cierto que el Sundoku también tiene su parte negativa y es que hay algún punto en el que yo no termino de coincidir con esta definición japonesa. Y es que el Sundoku se basa en, como decíamos antes, la necesidad de poseer más libros de los que realmente podemos leer. Esto es cierto, es decir, en el momento en el que compramos esos libros, sabemos que no vamos a ser capaces de leerlos todos en un corto periodo de tiempo. Sí que es verdad que en algunos momentos podemos estar comprando libros que después no nos resulten atractivos o no leamos porque pensamos en su momento que la lectura de ese libro nos iba a gustar y finalmente nos hemos dado cuenta de que esa temática no coincide mucho con nosotros. Pero la mayoría de los libros que los lectores compran suelen tener algún punto o algún vínculo con ese lector, ¿no? Es decir, pues la sinopsis, el que hayamos escuchado comentarios acerca de ese libro previamente, todo eso suma y todo eso es lo que nos hace decantarnos por unos libros u otros. Y en eso es lo que yo no coincido con el Sundoku, yo creo que cada libro tiene su momento y que probablemente en el momento exacto en que los compras no vas a comenzar a leer todos esos libros. Pero sí que es cierto que a lo largo de tu vida vas a encontrar la situación, el momento, tu etapa vital, tu estado anímico perfecto para que ese libro encaje con lo que tú necesitas en ese momento. Y es ahí donde discrebo un poco con la definición sobre esa tendencia o esa pasión que tenemos, ¿no? Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí sí que me ha pasado que he comprado libros y a lo largo de los años he encontrado el momento para leerlo y después ha sido, pues, un libro maravilloso que me ha regalado momentos únicos o incluso un libro que ha marcado mucho mi vida a pesar de que hiciera 5, 6 años, 2, 3 o un mes que lo compré y que lo tenía en la estantería, ¿no? Independientemente del tiempo que pase, desde que lo compres hasta que lo leas, un libro puede marcarte de la misma forma y solamente tienes que encontrar ese espacio en el que el libro sea realmente necesario para ti y que realmente vaya a significarte algo, ¿no? De hecho, creo que es un gran error comenzar un libro que desde la estantería no te esté llamando a leerlo, ¿no? Al final, yo creo que leemos un poco por sensaciones, por lo que decíamos, por el estado de ánimo. Y muchas veces el propio libro te está llamando, te está diciendo, es el momento de que me leas. Pues hasta aquí mi explicación sobre el Sundoku, espero no haberme bajado el tiempo. Me encantaría saber también en los comentarios qué os parece a vosotros este término, si lo habíais escuchado antes o no, o lo estáis descubriendo ahora conmigo. Que por cierto, me encantaría que lo estuvierais descubriendo ahora. Y sobre todo si os sentís identificados o no con ella, si os veis un poco reflejados ahí también. Me encantaría que le diéseis a like si os ha gustado, que os suscribáis y nos vemos el domingo que viene como cada semana. Aquí os espero. ¡Adiós! ¡Gracias!